Muy bien, estamos de regreso y vamos a platicar con Marco Antonio Ramos, el director de participación social de la Secretaría de Educación de Guanajuato, porque están impulsando un programa que se llama Escuela de Familia, una mayor vinculación entre la familia y la escuela, que entiendo que se da, pero hay que fortalecerla, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, gracias por esta oportunidad de platicar en torno a un programa tan importante como es este, el de la Escuela de Familia, porque tradicionalmente cuando se escucha hablar de la Secretaría de Educación se piensa en maestros y alumnos, cuando la comunidad educativa incluye a los padres de familia y su papel es tan importante e interprioritario en cuanto a lo que se refiere a la formación de los hijos. ¿Cómo valorarías la participación en general de los padres de familia en el proceso? O sea, hay juntas, asisten a reuniones, pero ¿esta dinámica no se ha estancado, digamos? Hay algunos elementos, por ejemplo, en el tema de participación social, el 98% de las escuelas de educación básica pública tienen su consejo, su consejo escolar de participación social. Si sumamos particulares e incluso las CONAFE, el porcentaje baja a 94%, nos jala hacia abajo. Pero hay un nivel importante de participación. Todos los municipios tienen su consejo municipal y a nivel estatal opera el Consejo Estatal de Participación Social. O sea, se está dando una parte de corresponsabilidad. Y la Escuela de Familia lo que trata de hacer es precisamente formar en la responsabilidad a los padres de familia, fortalecer su función educativa y generar en ellos ese papel de corresponsabilidad. O sea, muchos papás dicen es, te dejo a mi hijo en la escuela, vengo por ahora las... O sea, por ejemplo, cuando se hacen reuniones de padres de familia, ¿qué asistencia tienes? Porque están constituidos los consejos, pero la dinámica, la dinámica eterna de estas instancias, ¿se puede medir, se puede de alguna manera...? La situación en la Escuela de Familia, que es capacitación, porque a veces hay esquemas en los que usan los directores para atraer a los padres de familia. Algunas reuniones... Y hay algunos que deben tener mejor mano izquierda y ser más convocadores. El día de la entrega de calificaciones. Entonces, el que no venga no se la entrego. Entonces, hay una asistencia nutrida de padres de familia. Esa es coerción. Sí, sí se da el hecho de que, a la hora de que... Sí, hay una asamblea, pero a la hora de decir... ...entre los padres de familia, pues todos ponen sus manos debajo del... Implica... Así es, implica... Y muchas veces hasta apertura a la crítica, tolerancia, porque siempre, siempre se dice algo de los que están con los padres de familia. En el año pasado, en 500 escuelas sí participaron 150 mil padres de familia. ¿De qué estamos hablando? Hay alrededor de un millón 600 mil alumnos, desde básica hasta media superior. 600 mil familias, más o menos. 640 mil familias, pensando que cada familia tiene dos hijos y medio. Correcto. Llegamos a 150 mil, que sería el 20%, 25%. O sea, ya hay un esquema interesante de participación y de preocupación por esto, por involucrarse en la formación de los hijos. Es algo que está en proceso. Lo reconoce el nuevo modelo educativo. El papel de la familia es preponderante para la formación integral de los hijos. Y lo que se requiere ahora es que la participación sea más ordenada, más activa y más responsable. Los padres de familia no es ir y plantarse a una escuela y quejarse de un maestro o de la tiendita escolar, sino más bien involucrarse con la ruta de mejora de la escuela. Que las metas del consejo sean las metas de la escuela. Que tu hijo en la casa se comporte también de forma que la escuela tenga mejor rendimiento. Claro, todos somos papás cuervos, ¿no? Nuestros hijos son perfectos. Hasta que nos dicen, oye, pues, realmente... No ha traído la tarea en dos semanas. Sí, sí, sí. Entonces, es esto. Estar conscientes de que la familia somos la primera escuela de nuestros hijos. Y en el plantel solo se replica lo que en la casa se aprende. Ahora, la interacción entre padres de familia y directores de escuela puede ser una, pero entre padres de escuela y maestros de sus hijos debería ser otra, ¿no? Porque ahí hay mayor intereses en común. Sí, nosotros decimos que somos compadres. Compartimos el mismo objetivo que es la formación de nuestros hijos. Entonces, sí, debe darse. O sea, poco a poco se da. O sea, no digo que ya sea rica o alta en calidad esta relación. Porque pasa igual. O sea, oye, yo hago la tarea con mis hijos, no me digas que no la hace. O ¿por qué reprobó esta materia, no? Pero sí, tenemos que compartir para que las tareas en la casa fortalezcan la labor que desarrolla el maestro en la escuela. Y que también hasta desde el punto de vista de salud. Oye, mi hijo no escucha bien o no ve bien, no lo pongas hasta atrás, ¿no? Eso fortalece también mucho. También mucho. ¿Y escuela de familia en qué se enfoca? El programa que están impulsando. Ahorita estamos trabajando en varias áreas de formación. Consideramos el desarrollo personal. O sea, que los padres de familia aprendamos que nuestros hijos son diferentes. Entonces, es desarrollo personal, desarrollo familiar, el tipo de comunicación que debiéramos tener en la familia, la autoridad, la disciplina que debemos de manejar. Educación para la convivencia y la afectividad. Temas muy, muy importantes en estos tiempos. Y proyecto de vida. O sea, podemos identificar los talentos de nuestros hijos desde preescolar y desarrollarlos hasta media superior. Ese es otro valor agregado para este año. Vamos a media superior. O sea, los muchachos de prepa también tienen circunstancias de riesgo muy, muy complicadas. Entonces, tratamos de eso, de servir para la familia como un esquema de apoyo. No sermonear, ni tampoco decirles estás bien o estás mal, sino generar una autocrítica. ¿Esto ya inició? Sí, tenemos varios años. Tenemos varios años trabajando. Lo que se fortalece ahora es... Te quiero preguntar algo. Veo que se enfoca también a instituciones con mayores problemas, drogadicciones, algunos de ellos, pandillerismo, violencia, etc. En este auge que tenemos en Guanajuato de actividad delictiva, de una ola de violencia, las escuelas podrían ser un termómetro, ¿no? O sea, sobre todo, no sé, secundarias ya con alumnos más. Si se están dando problemas y de ahí están surgiendo gentes que están siendo seducidas o cooptadas por grupos delictivos. ¿Ustedes lo podrían detectar? Secundaria y media superior también. Bien, sí, escogemos un perfil de promotores. Tenemos más de 100, 110 en todo el estado. Desde Atargea, Cámbaro, Jichú, Celaya, San Francisco, todos los municipios. Y su perfil es de orientador familiar, muchos psicólogos, pedagogos. Y sí, trabajan con los padres de familia. A veces es la escuela la que identifica circunstancias de riesgo entre sus alumnos. Jóvenes que ya están haciendo prácticas con sustancias prohibidas, tratando de experimentar. Entonces, sí, acercan a los padres, acercan a los orientadores, trabajan juntos, se les da seguimiento. El programa trabaja por todo el año natural. Y regularmente, como comentaba, son escuelas no tipificadas, pero son las que viven circunstancias de riesgo por el entorno, por la situación en la que viven. Entonces, se les acompaña durante todo el año natural e incluso lo siguen pidiendo para el siguiente. Y se mide. Tratamos de que la escuela haga un diagnóstico en iniciar la escuela de familia y podamos ir dándole seguimiento hasta el fin del año, del ciclo escolar. En cuestiones de retención, en cuestiones de riesgos de reprobación, en cuestiones de los muchachos que pudieran presentar o enfrentar circunstancias de riesgo psicosocial. Y se notará, sobre todo en estas zonas conflictivas, en estos polígonos más riesgosos, si hay deterioros. O sea, ustedes podrían hacer este termómetro que dé aviso a otras instancias de gobierno. Oye, estamos teniendo problemas. Ya hay protocolos. Las escuelas tienen sus protocolos ya de actuación para cualquier circunstancia. No todo corresponde a la escuela, pero hay otras instancias que pueden actuar. Así es, exactamente. De hecho, sí es riesgoso, incluso para los instructores, para los maestros, para los directores, enfrentar una situación en donde lo mejor es a quien le corresponda. Sí levantar actos, porque la intención es documentar todo, para que después no haya problema. Y, como te comentaba, ya somos un programa social para el gobierno del Estado. Tenemos reglas de operación y seguimiento por la Secretaría de la Transparencia. No se evalúan. El año pasado hubo una evaluación a 817 beneficiarios, usuarios beneficiarios. Y el 98%, 97.9% consideró que el programa es idóneo, que les ha servido para mejorar su entorno, para mejorar su convivencia en la familia. O sea, ese pudiera ser nuestro termómetro para medir. Porque estamos sembrando a mediano y largo plazo. Hay mucha participación en preescolar. Y ahora sentimos que esto se va a dar con el paso del tiempo. ¿Estarías trabajando con un porcentaje o con un promedio? ¿Cuántos alumnos del millón seiscientos en Guanajuato? Aprox. Aprox. Es que, como es por familia, este... O sea, no actúas en una escuela completa, sino que se enfoca... Nos enfocamos a los papás. A los papás. Y se invita principalmente a los que pudieran presentar circunstancias de riesgo. ¿Y lo ameritaría reforzar este programa? Vamos a media superior. En la prepa sí estamos con papás y con alumnos. Porque hay menos participación de papás. Entonces, ahí tratamos de vincularlos. Y por eso se llama escuela de familia. Para tratar de atraer a los muchachos y a la familia. No necesariamente el papá y la mamá. La abuelita, la hermana mayor. La que esté atendiendo al muchacho. Y tienes razón. Si una secundaria tiene problemas con sus alumnos, los juntamos. Sí. O sea, no decimos que no ante una petición de ayuda. ¿Se interrumpe por vacaciones? Sí. Sí. Trabajamos de febrero por cuestiones administrativas. Febrero a junio. Hay un receso. Y después regresamos en septiembre y octubre. Igual, por cuestiones administrativas no lo hacemos en noviembre. Porque después los pagos se complican. Mucho éxito. Yo creo que estos tipos de programas son de impacto en este momento. Y habría que reforzarlos. Porque sí hay muchos focos rojos en Guanajuato, Marco. En eso estamos. Así es. Estamos seguros que la familia está en... Es la niña en los ojos del señor gobernador. Si alguien dijera o quisiera información sobre este tema, ¿dónde lo consiguió? Que lo pida en su escuela, a su director. En su delegación. Hay delegaciones San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, León, Guanajuato, Celaya, Cámbaro, Salamanca, Irapuato. O en oficinas centrales de la secretaría. La clave helada es 473 y el teléfono es 7351042 y con gusto los atendemos. Muy bien. Bueno, pues aquí está este programa de la Secretaría de Educación de Guanajuato para vincular a la familia, escuela de familia se llama, y el trabajo que se hace en los planteles escolares. Marco Antonio Ramos es el director de participación social en la CEG en Guanajuato. Nos seguimos viendo, tu presa. Así será. Yo creo que ya va a ser después de agosto. Yo regreso en un momento.